¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Y a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en tu sueño, y te veo sonriendo Despierto angustiado, y todo ha terminado Dijiste te amo, como si no lo supieras Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No puedo olvidarme, no voy a olvidarme Te dije al oído, es una promesa Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y todo ha terminado Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto angustiado, y todo ha terminado Despierto angustiado, y todo ha terminado Gracias Estamos ante un espectáculo muy lindo Una buena iniciativa de la Municipalidad de Las Barillas Con el Intendente Daniel Chocarello Buenas noches Daniel, y bueno, felicitaciones por esta iniciativa Buenas noches, gracias por estar Un agradecimiento a toda la gente del barrio Y de la ciudad que se ha acercado Esta es la primera edición de este año De mi barrio CREA Este año la particularidad es que Vamos a estar en tres sectores de la ciudad Este es el primero El segundo va a ser el domingo 12 En el sector opuesto, en Cáritas Y el 25 Cerramos con los carnavales En el centro de la ciudad Con todas las instituciones de la ciudad Con todos los barrios Y también con una comparsa De más de 120 integrantes De la localidad de la Francia Volver a los carnavales, ¿no? Así es Pero esto es muy bueno Porque es traer la cultura Y el deporte Porque había una actividad recreativa A los barrios Es salir un poco De lo que es la esplanada de la cultura En donde participamos con actividades Todo el año Y bueno, esta idea Del director de cultura Director de deporte Y de la municipalidad De salir un poco A los barrios durante el verano Por eso Mi barrio CREA Tiene esta impronta, ¿no? Salir a los barrios En el verano Hoy estamos en Raúl Alfonsín Deleitándonos con una bar Una muy buena banda Los nietos de Mirta Después vendrán eventos folclóricos Agradecer a la gente del deporte adaptado Que tiene el buffet Y bueno Le da a este barrio La posibilidad De pasar una noche distinta Y se dibuja en la luna Y se dibuja en la luna Cuando se pierde la pluma Parece flotar Ella es de la piedra De mujeres divinas Ella es argentina Como es la luna Un poco de cana Sin llegar a besarte Con su boca de fuego Un loco deseo Que haría mirar De todas las tristezas Que en realidad es el mundo En un solo segundo Felicidad Lo que habitualmente no caminamos Por los afueras de las varillas Realmente nos encontramos Es impresionante lo que ha crecido En la ciudad, creo que este barrio Parece una ciudad aparte Y eso es un poco No solo desde el punto de vista de la cultura Y el deporte, toda la infraestructura Que debe tener la municipalidad Para poder mantener todo esto Para que la gente más o menos Tome dimensión en lo que es este barrio Este barrio tiene casi La cantidad de habitantes Va a tener cuando esté cubierto Su totalidad de sitios A lo que es vecinas localidades Que tenemos aquí en la región O sea que Nosotros decimos que es un pueblo aparte Pero realmente ha quedado integrado a la ciudad Porque tenemos el desvío de tránsito pesado A muy pocos metros Tenemos clubes muy importantes Como el Aeroclub Aquí muy cerquita Y bueno, y ahora con la conexión Que le estamos haciendo De cordón cuneta Una salida rápida A lo que es Los distintos sectores de la ciudad Así que Evidentemente falta mucho por hacer Falta iluminación Falta todavía En algunas cuestiones Terminar con el cordón cuneta Pero bueno De a poco vamos llegando Para que los vecinos Tengan la calidad de vida que merecen Felicitaciones por la iniciativa Y bueno, a seguir trabajando Porque es integrar un poco La periferia con la ciudad, ¿no? Esa es la idea Esa es la idea La ciudad ha crecido muchísimo La semana anterior estuvimos En lo que es el barrio Hipódromo Que está detrás De lo que es el Hipódromo local El año pasado No vivía nadie Hoy ya hay siete familias Siete casas en construcción Y otras más Otras que están ya Licitándose O sea que Dentro de dos o tres años Tenemos otro sector Importante de la ciudad Con características ya Para llevar este tipo de eventos Ahí va, ¿eh? Respira profundo Mateo le da la espalda Ahí está, ¿eh? Silvina se acerca sigilosamente Así, sigilosamente Le toca el hombro Ah, bueno Mateo la mira Y le corre la cara Le corre la cara, Mateo No, no Le corre la cara Le atumbe a Chetarón Mateo se va Y ella lo detiene Durísimo Lo detiene Le dice un secreto al oído Te quiero Te quiero, amor mío Muy bien Y Mateo Mateo le empuja Aparta Aparta Y Silvina le ruega Uy, no viene más el estribillo Bueno Sigue Ahora un giro clásico de baile Y se va Silvina se mueve Silvina, seguime a mí Hay viento Silvina, seguime a mí Y Mateo la mira A lo lejos la mira Muy bien Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte Se aplastando Seguimos entonces Con el señor Boco Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Están trabajando, ¿no? Muy bien Y muy integrado acá Sí, gracias a Dios Estamos trabajando bien Así que bueno Esperemos que sigamos En esta bien Así es Vemos que hay mucha gente Colaborando y participando De la comisión Porque hay que armar Hay que después quedarse A llevar las cosas Es mucho el trabajo Muchísimo trabajo Pero gracias a Dios Tenemos unos padres Muy, muy colaboradores Así que bueno Aquí estamos todos Donde nos convocan Ahí vamos Y bueno Esperemos ser Buena venta Así que Gente hay mucha De ahí en más No sé Pero no Gracias a Dios Muy bien ¿Qué opinión Se merece a usted Todo esto Es espectáculo Organizado por la municipalidad Y con la integración De los distintos Clube o asociaciones Que tiene la varilla ¿Qué opina usted? Muy, muy buena Sí, o sea Participamos todos Porque todos Como nosotros Y las demás instituciones Precisan de esto Para juntar un dinero Para hacer obra Para lo que sea Está muy, muy bueno La verdad que está buenísimo En mi manera No sé qué dirán Los demás instituciones Pero nosotros Gracias a Dios Muy bien Y creo que esto va a tener El broche de oro De aquí a fin de mes De febrero Cuando estemos reeditando Lo que nunca se vio perder Que son los carnavales De la ciudad Sí, lo escuché El señor intendente Que van a hacer Todos los carnavales Así que bueno Vamos a ver Si podemos organizar algo No sé si nos convocarán O no, no sé Pero si nos convocan Vamos a ver si organizamos algo ¿Qué vamos a organizar? No sé Pero algo vamos a hacer La cuestión es bueno Una noche divertirse Pasarla bien Entre familias Instituciones Grandes Chicas Medianas Lo que sea Pero pasarla bien Sí, total Acá en las varillas Creo que nos conocemos todos Entonces Hay que integrar Hay que integrarse todo Sin duda Que seguramente habrá Lleveloca Y un montón de cosas Y un montón de De gente que va a participar De esos carnavales Daniel Sí, están Disfraces Están invitados también Los distintos barrios Para que también Bueno Participen Con algún tipo de De murgas O de lo que ellos crean Conveniente Para bueno Para darle el marco Que realmente Como vos decías Muy bien recién Nunca debió perderse Ojalá que bueno Vamos a ir preparando Entonces el traje Para ir participando La única contra Que tenemos En los carnavales El tiempo Si es una noche Como hoy Perfecto Y hay algo Que he tenido La oportunidad De darme cuenta Que no hay mosquito La verdad No sé por qué Pero no hay Pero bueno Si no andaríamos No, pero está no No, lo que pasa es que No, está bueno Está bueno Esperemos que los carnavales Ritúen a toda la gente Que colabora Que le vaya bien a todo Si me va bien a mí Que le vaya bien Al vecino Si en total Estamos todos En la misma Es una ciudad chica Nos conocemos todos Y las instituciones Todas le hace falta El dinero A todas Así que bueno Que esto nos vaya bien Felicitaciones por participar A seguir colaborando Nos reencontramos En la plaza Martín seguro Con el disfrago Lo que tengamos Para ponerlo Y con la nieve loca Ya estamos disfrazados Todo el año Así que Muchísimas gracias Por haber venido Y difundir Lo que hacemos nosotros Te quiero y no me quieres Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida el mar que me has hecho Olvida el mar que me has hecho Te quiero y no me quieres Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Te nasciento por ti Luce mi corazón Te nasciento por ti Olgo triste sin ti Te adoro y no me sientes Te adoro y no me busco Te adoro y no me sientes